¿Qué es el río Santiago? Mi abuelo me contaba las historias de cuando vivían a orillas del río, al igual que otros animales, pero a mí ya me tocó crecer aquí. Dicen que cuando llegaron las industrias comenzó a salir espuma, después se murieron los peces y los que pudimos nos alejamos. A mí no me ha tocado, pero platican los vecinos cada rato que su hijo ya anda malo del corazón y se sabe de los chamaquitos que no les funciona el riñón. Así que, sí, está re fea la cosa. Eso me huele mal. Investigaré un poco más. ¿Y nos estamos comiendo todo eso? Y así, amigos, es que presentamos en Synthetic Biobots a la doctora Grant, quien junto con su equipo han trabajado desde la ingeniería genética en un biosensor para detectar la presencia de cadmio y arsénico en agua. Increíble, ¿no? Doctora, ¿podría platicarnos un poco de lo que han hecho usted y su equipo en los últimos meses? Por supuesto, será un placer. Lo primero que hicimos fue descubrir la catástrofe de que el río Santiago y el lago de Chapala están sumamente contaminados por culpa de los residuos que las fábricas arrojan a ellos y otros desperdicios y contaminantes que provienen de ríos cercanos de nuestro vecino Guanajuato. En donde su principal actividad económica es la textil, de la cual vienen la mayoría de los contaminantes que llegan a nuestros ríos. Los procesos de la industria textil contienen colorantes que al principio no son contaminantes, pero que al ser procesados generan elementos tóxicos. Tal es el caso del cromo 3, que es totalmente inofensivo, pero al transformarse en cromo 6 se vuelve tóxico y puede provocar enfermedades graves como daños al hígado y cáncer. En nuestro caso, la preocupación en específico a la que nos estamos enfrentando es a problemas de riñón en personas que viven muy cerca del río Santiago y del lago de Chapala. Gracias a todos los contaminantes y en especial los metales pesados revueltos en el agua. Los metales pesados son elementos químicos y tóxicos para el ser humano que son llamados así porque pesan por lo menos 5 veces más que el agua. Los metales pesados más importantes son arsénico, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, estaño y zinc. En Synthetic Biobots nos estamos concentrando en dos de ellos, que son el cadmio y el arsénico. Estamos trabajando así en el diseño genético de una bacteria que nos ayude a detectar estos dos metales pesados. De tal forma que cuando los detecte, brille en un tono fluorescente. También trabajamos para que la bacteria en el futuro no solo pueda florecer, sino también limpiar de esta agua de esos metales. Esto es algo a lo que le llamamos bioremediación. La grandiosa idea es que con esta bacteria ayudemos a evitar que la gente consuma el agua contaminada para así evitar ese daño que provocan. La bacteria que usaremos se llama Escherichia coli y para detectar el cadmio se usará el gen CAD-R, que controla la fluorescencia de GEM-Cherry. Para detectar el arsénico se usará ARS-R, que controlará la fluorescencia de verde de GFP. Estos nombres y cosas raras lo único que quieren decir es que cuando nuestra bacteria detecte cadmio brillará de color rojo y cuando detecte arsénico brillará de color verde. Estos brillos que emitirán nuestras bacterias serán detectados por un sensor desarrollado para pruebas rápidas y baratas. Hay que recordar que un sensor nos permite recolectar la información que necesitemos. En este caso, nuestro sensor recolector de información se llama espectrofotómetro y la información que nos ayudará a saber es en qué porcentaje se encuentra el cadmio y arsénico en el agua. Entonces, lo que nosotros estamos creando es un dispositivo portátil, barato y pequeño que les ayudará a saber a las personas que viven cerca de los ríos y lagos si el agua que están consumiendo está contaminada con los metales pesados y en qué porcentajes para evitar problemas de riñón en ellos y en sus familias. Lo primero que hay que resaltar es que esto lo podemos ver como una receta de cocina. Lo primero que hicimos fue entre todo el equipo imaginarnos una receta, pero es muy diferente el tener en la imaginación una receta a llevarla a cabo y cocinar todo. Después de imaginar esta receta, nos dimos cuenta investigando de que muchas otras personas también la habían imaginado, solo que con algunos ingredientes y pasos diferentes. Lo que hicimos fue hacer una nueva receta juntando las recetas de todos con la nuestra. El siguiente paso, ya teniendo nuestra nueva receta, es ver si realmente iba a funcionar. Para esto, usamos diferentes plataformas y programas como BenchLink en los que nosotros pusimos la receta y dadas las instrucciones, el programa nos dice si nuestro experimento va o no a funcionar. Poniéndonos un poco más científicos, queríamos comprobar a ver si el ADN y la proteína que vamos a usar se podía pegar al metal pesado y esto resultó en ser cierto. Quiere decir ahora que si nosotros hacemos nuestra receta ya con todos los ingredientes y en un laboratorio, técnicamente debería de salirnos bien. En el laboratorio y modelado matemático, también nos hemos acercado a algunas comunidades y asociaciones con una muy importante labor en la búsqueda de agua limpia. Para comprender un poco mejor la complejidad de esta situación, conversaremos con la célebre estrella de literatura, La Nutria, con su debut en Conversaciones con un Río. Aunque generalmente hablamos del Río Santiago como uno solo, sus aguas se conectan con otros ríos, cuencas, arroyos y el Gran Lago de Chapala, por lo que las fuentes de contaminación no solo se encuentran solo en un punto y vienen incluso desde varios estados de la República Mexicana. Uno de los problemas más notorios es el drenaje proveniente de todas las casas de la ciudad y poblados cercanos, pero el cambio más radical se dio hace más de 40 años con la llegada de la industria y desde entonces solo se ha intensificado. Esto es solo una parte del panorama, pero además de implicaciones químicas, biológicas y geográficas, nos encontramos con políticas públicas ineficientes, intereses económicos y falta de regulación. Vaya, es algo muy complejo, ese sentir, chiquito. Lo es, pero tenemos una buena noticia. Hay mucho que podemos hacer los que no formamos parte del laboratorio. Por ejemplo, reducir nuestro consumo de ropa nueva. Así, toda la comunidad puede aportar su granito de arena, desmotivando la producción que libera contaminantes en nuestro entorno. Claro que sí. Justo hablando de colectividad, queremos comentarles una parte muy interesante de nuestro proyecto. En contacto con personas activas como la familia de la nutria, contemplamos la implementación de nuestro kit con proyectos como los humedales artificiales, donde el uso de nuestros biosensores podrá incluirse en estas plantas de tratamiento comunitarias, donde no se exponen a químicos tan peligrosos, y así se puede asegurar que el agua que se consume esté verdaderamente limpia. ¿Y cómo van a hacer eso? Eh, ¿doctora? Bueno, para eso usaremos un espectrofotómetro, el cual nos ayudará a detectar la fluorescencia verde o roja de la bacteria, en caso de que en el agua efectivamente haya cadmio o haya arsénico. Bueno, el color verde tiene una longitud de onda de 570 a 590 nanómetros, y el color rojo de 620 a 700 aproximadamente. Debemos encontrar uno o varios dispositivos que sean capaces de detectar estas longitudes de onda y tener una frecuencia de salida que pueda ser fácilmente procesada por dispositivos como Arduino. Así, podríamos tomar muestras en el lugar que se necesite y tener los resultados ahí mismo, facilitando la revisión de calidad de estas plantas y saber si están funcionando óptimamente. Genial, se ve que han pensado en todo. La verdad es que no, pero al igual que ustedes, la colaboración con personas como la familia de la nutria y otros animalitos nos ha ayudado a ir modificando el proyecto. Además de la comunidad, hemos interactuado con otros equipos de iGEM, como Science Copic, que nos enseñaron a utilizar programas de modelado. ...sintética, y Sinjaku fue un compañero muy cercano a nuestro proceso de investigación comunitaria, y Iderly, para la enseñanza de los pequeños en un centro comunitario, también nos acompañó para la presentación de un cuentito en la escuela. Así es, todos estos equipos nos han ayudado a modificar el proyecto y mejorarlo, pero también a otra cosa que nosotros valoramos mucho, que es llevar la ciencia a todas las personas, justo como lo que mencionaste del Congreso y el equipo de Iderly. Además, junto a Sinjaku, llevamos a cabo un fax del agua, en donde dimos consejos para cuidar el agua. ¡Cierto! También los webinars gratuitos de los sábados. ¡Sí! En esos webinars se han presentado personas de diversas áreas de estudio que nos han platicado de muchísimas cosas diferentes, no solo de biología sintética. Y como son gratuitos y los transmitimos en nuestras redes sociales, todas las personas interesadas pueden verlos. ¡Eso es genial! Así ayudamos a que todos podamos seguir aprendiendo. Ese es justo uno de nuestros objetivos, motivar a la gente a que se interese por temas relacionados a la ciencia y aprendan temas nuevos. Pero también queremos contribuir en la búsqueda del acceso al agua limpia, así como reducir el número de personas que sufren de enfermedades relacionadas a la ingesta de agua contaminada. Poco a poco lo estamos logrando, gracias a la ayuda de otros equipos y de todos aquellos que apoyan comprando boletos de nuestro congreso, que comparten nuestro contenido o que nos dejan sus comentarios. Y también, gracias a Agent Design League por brindarnos el espacio donde desarrollar nuestro proyecto, apoyar en la democratización de la ciencia y enseñarnos que la ciencia debe ser multidisciplinar. Muchas gracias a todos. Durante este viaje hemos tenido muchos aprendizajes dentro de dos grandes campos, desde lo que nos ha impulsado la competencia con las herramientas e instrumentos que nos ha ofrecido, el potencial que nutre tantas personas y por otro lado, la perspectiva que hemos adquirido en el encuentro con otras personas, igualmente durante el transcurso de la competencia. Pilares de la sociedad en la que vivimos que nunca fueron sostenibles quedaron ahora más evidenciados con la pandemia. Pero no solo como estadísticas, han sido eventos verdaderamente desafortunados desde la pérdida de incontables vidas, agravio de muchas otras y una crisis climática cada vez más intensa. Hemos conocido diferentes formas de vivir estos fenómenos, desde un microscopio, una ventana o en carne viva. Como estudiantes que llegaron con una intención, hemos salido de cada congreso y entrevista con algo que no esperábamos. Y ante situaciones que hace algunos meses buscábamos fuerzas para no dar la espalda, nos consolidamos ahora como un pequeño grupo que se suma a una comunidad con un impacto mucho más allá de la biología sintética. Encontramos además de oportunidades de aliados, esperanza, que nos motiva a seguir participando en este maravilloso proyecto y acercarnos un poco más a esta posibilidad de hacer un cambio en nuestra comunidad. Gracias a todos los que han hecho esto posible. Gracias a todos los que han hecho esto posible. Gracias a todos los que han hecho esto posible. ¡Gracias!